El reciclado para mí es una segunda vida del objeto, no solo material, sino vamos a llamarlo espiritual, o sea, de sentidos. Una de las cosas que me interesa del reciclado son las connotaciones o las conexiones que ha tenido ese objeto en determinada historia y cómo esa historia se conecta con ciertas obras de la historia del arte en general. Gracias por ver el video. Trato de no desechar nada porque siempre están latentes. Por lo general, cuando tomo los objetos de las calles, hay una posible conexión inicial, pero al dejarlos y colocarlos en el taller, entonces están ahí y a veces pueden pasar semanas o pueden pasar años antes de comenzar a establecer una conexión puntual con ese objeto. Estaciones YV-O-C, 4980 kHz, banda de 60 metros, YV-O-D, 780... Existe ese proceso de reinterpretación, bueno, de procesos personales, pero igual como individuo, se repite. O sea, es general, es como un género humano, ¿no? O sea, son los mismos dramas y los mismos problemas que se pueden conseguir aquí en Japón o en cualquier parte del mundo, que se pasan o se filtran al trabajo. También son recuerdos a partir de esos objetos cotidianos que podemos encontrar en cualquier casa, en los muebles. Al final son esos significados que uno le va sumando o le va agregando a los objetos. Sí, hay como sentimientos y emociones que uno relaciona a determinados objetos. Espera que ahí está. Cuando se muestra en un espacio de exhibición, aparentemente está terminada el trabajo, ya está, ya no tengo control o intervención, pero a nivel personal o a nivel de proceso interno, esa obra que, no sé, la pude haber hecho en el 2014, la retomo en el 2022 con otras características muy diferentes a las que de ese entonces. O sea, es como un retomar. Entonces, es como un reciclaje al interior también. Bien, hay un componente, ese doblez, lo que está al derecho, lo que está al revés y que se abre y se expande, se está mostrando una interioridad del objeto, que también es mi interioridad. Son diferentes layers o componentes que pueden ser recurrentes, sí, desde un nivel personal, pero también a un nivel cultural y social. Hay algo que me interesa y juego con la noción del ornamento, siempre en relación al ornamento y la estructura, lo que es superfluo y lo que es necesario en la obra. El ornamento está en el ojo de que lo aprecia y el que sabe discernir cuando algo es ornamento y cuando no lo es. En el caso del arte, es un proceso simbólico y de significado. Discernir en ese campo es como en otro nivel, tanto formal como conceptual. Discernir en ese campo es un proceso simbólico y de significado.